Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo utilizo yo el iPad como monitor, como pantalla secundaria, en este caso de un Mac Booker de 11 pulgadas, pero bueno, podéis usarlo para cualquier otro Mac. Vamos a utilizar para ello la aplicación para iPad DisplayPath, aunque hay algunas más, yo esta es la que utilizo, vale creo que 2.99€ y bueno, hay alguna más, conozco otra que se llama AirDisplay, pero que vale 7,00€ y bueno, que para el caso hacen lo mismo. Para que funcione, pues es necesario que el iPad y el Mac estén en la misma red Wi-Fi. Entonces, bueno, primero de todo instalamos la aplicación DisplayPath en el iPad, ya sabéis, yendo a la App Store y comprándola, claro. Y luego en el Mac, pues tenéis que ir a su página web, aquí la tenéis, es cleancutcut.com Y aquí en DisplayPath tenéis que descargar, pues, la aplicación correspondiente para el Mac. Hay un pequeño problema de compatibilidad con los Macs que tienen GeForce 9400M, con esos Mac no funciona esta aplicación. Y creo que la otra de la que os hablaba, AirDisplay, tampoco funciona, yo no sé si es un problema de esa tarjeta gráfica o qué es lo que ocurre. Pero vamos, si tenéis un Mac con la GeForce 9400M, pues nada, os vais a tener que olvidar del tema, por lo menos con esta aplicación, DisplayPath, y con la otra que yo conozco, que es AirDisplay. No sé si habrá alguna más, imagino que sí. Bueno, la descargamos y la instalamos. Una vez que la tenemos instalada, pues hay que arrancarla y nos aparecerá aquí el iconito correspondiente. Entonces, para utilizar el iPad como pantalla secundaria, primero de todo vamos al iPad, arrancamos la aplicación, y una vez que está arrancada la aplicación, DisplayPath en el Mac nos aparecerá aquí. Le damos y vemos cómo automáticamente el iPad se convierte en pantalla secundaria del Mac. Si veis, podemos cambiar el fondo de pantalla. Podemos ponerle, bueno, pues en este caso vamos a ponerle la misma que el Macbooker, para que veáis que lo podemos utilizar. Podemos pasar, pues por ejemplo, podemos pasar la ventana, aquí lo veis, la ventana de Safari, por ejemplo. Podemos poner el Twitter. Bueno, esto es otro escritorio, ¿ves? Tengo dos escritorios y te los pilla también los dos escritorios. O sea, es como si fuera un monitor. Aquí veis. En fin, una aplicación interesante si necesitamos trabajar con aplicaciones que requieran de otro monitor, ¿no? Pues por ejemplo, con iMovie se puede trabajar muy cómodamente poniendo el visor en el monitor secundario, o para trabajar con Photoshop, con una serie de historias que vienen muy bien. Y nada más, pues esto es todo. Es así de sencillo. Espero que os haya servido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.